El abuelo de la niña Hace seis años la menor y su madre vivían con ella en la comuna rural 7 de Abril, ubicada en el municipio de Burrullacú, en Argentina. En una ocasión, la pareja de la abuela aprovechó la ausencia de la madre y de ella para abusar de la niña. La mujer llevó a su hija a un centro de atención primaria de salud próximo a la zona, donde le confirmaron que la niña tenía cuatro meses de embarazo. Al interponer la denuncia en la unidad regional este de la provincia norteña de Tucumán, la madre de la niña aseguró que su hija fue abusada por el abuelito, de 65 años, hace cuatro meses cuando se quedó solo con la menor. Tras darse a conocer esta situación, la Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual ordenó la detención del sujeto. De acuerdo con el Clarín, a pesar de que la pequeña aún no tiene edad para convertirse en madre y se embarazó en contra de su voluntad, la familia de la niña no quiere practicar un aborto. Esta situación abrió un debate en la web pues hay quienes se pronuncian en contra de la decisión. Fuentes, el Clarín y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer.